Ciudad Madero vuelve a ser referente y vuelve a ser congruente con atender peticiones de los jóvenes y con peticiones ciudadanas para tener gobiernos justamente que compartan este criterio de servirle a la sociedad civil. En este caso atendimos la petición aquí en Ciudad Madero de ciertos jóvenes que en particular nos pidieron que transmitiéramos este último capítulo de Dragon Ball, que creo que a todos nos gusta. Y que me parece sobre todo que es un tema que contribuye nuevamente a fortalecer la vinculación con los jóvenes, a que nuestra sociedad y nuestros jóvenes en particular se mantengan unidos a través de este tipo de eventos desde nuestro ámbito de competencia municipal en este caso. Y que esto ha convertido, este llamado y esta atención que le dimos a los jóvenes, lo ha convertido en un referente afortunadamente de otros municipios, incluso de otros estados. Se convirtió en un tema de un alcance muy importante, nos da mucho gusto que ideas y atenciones como esta causen este impacto en la sociedad civil, se sumen otros gobiernos, se adhieran a esta propuesta de eventos de esta naturaleza y podamos así ofrecerles a los jóvenes espacios divertidos, espacios de convivencia, espacios de atención para eso.